Cansado de llamar Cansado de llamar Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Mi guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra, llora Música Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver 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 ¡Gracias por ver!